Desde que tú te fuiste yo tengo ilusión Si me apagó la llama que tenía en mi corazón Por eso yo te pido tu vida mía Por eso te suplico, por favor Vuelve, tú no comprendes que sin ti me desespero Que sin tu beso y tu caricia yo recuerdo Y vuelve por tu pasión Vuelve, si la distancia nos separa y tu bondida Y en mi silencio te amaré yo mientras viva Hay noches de amores que recordaré Vuelve, te necesito a mi lado Vuelve, mi querer a desesperar Vuelve, te necesito a mi lado Vuelve, mi querer a desesperar Vuelve, tú no comprendes que sin ti me desespero Que sin tu beso y tu caricia yo me muero Y vuelve, por lo que has ido Vuelve, si la distancia nos separa en tu medida Que en mi silencio te amarecho mientras vivas En noches y amores te recordaré Vuelve, me necesito a mi lado Vuelve, mi que le ha desesperado Vuelve, me necesito a mi lado Vuelve, mi que le ha desesperado Desde que tú te fuiste yo no tengo ilusión Vuelve, mi que le ha desesperado Vuelve, mi que le ha desesperado Vuelve, mi que le ha desesperado